Yo me enamoré de ti Todos los años que tienes Para qué me haces desprecios Si se nota que me quieres Ya no te hagas más la mardir Que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan Que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar Yo los dejo y que averigües No hagas caso a las edades Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los años que tienes Si es un delito el querer Merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber De tu edad Si te amé con solo verte No hagas caso a las edades Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los años que tienes Si es un delito el querer Si es un delito el querer Merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber De tu edad Si te amé con solo verte De tu edad ¡Suscríbete al canal!